hola amigos buenos días soy vanessa y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal explorando california el día de hoy vinimos a comparar los precios me han comentado vecinos conocidos que la superior tiene muy buena calidad en frutas y verduras y pues venimos a comparar precios de tienda reconocida como la vallarta y la walmart vamos a ver si es cierto que aquí nos dan la comida pues más barata veremos qué sucede estoy un poco nervioso acompáñenos no cerraron pues miren esta parte es del muy parecida a la vallarta que tienen cocina mande los dulces mira las galletas tradicionales son mexicanas los mazapanes la carne miren aquí está la la carne de pollo aquí son 3 libras y pasadito por 13 y algo tienen mucha mucha variedad es poquito más grande lo que no sé si es lo que no sé si sea la buena la misma calidad esta es como la que tengo sí así está la carne de pollo pues la carne se mira bien miren este se mira bien como para hamburguesas si se lo quieren comer aquí aquí está más barato que la walmart y nada más que pues allá dicen que por la calidad es mejor allá en la walmart aquí ya camarones cocidos aquí está el área de chorizo la verdad nunca he comprado chorizo así No sé qué tal Qué tal esté Miren Para los cueros La carne De puerto, miren Miren Miren, aquí está más barata La carne con la que yo hago Los tamales, pero la verdad la de la Walmart Es mejor calidad Y pues prefiero Que los clientes Les gusten y que eres satisfecho Con lo que vendo Y no le hace Pues que pague un poquito más Por ella Ahora vamos a ver para el área de las verduras A ver qué tan Buenas verduras tienen Y comparar Los precios ¿Son Gatorade? Sí Ok El queso, la leche Lo que me gusta aquí Miren, la carne como para tacos Se mira muy rico Yo pienso toda la calidad Ok, vamos a ver las verduras Para el pozole A ver, miren Los cayotes Vamos a ver si Comparar Sí, la verdad La verdura se mira bien Se mira fresca Se mira que la están Miren aquí también De las hojas Que Que compro Está 99 centavos la libra La verdad Sí, está Está barata Miren 99 centavos la libra Miren Se mira muy Muy bien la verdura La verdad La próxima vez que venga A comprar verdura Voy a venir aquí A comprar Miren las lechugas Qué bonitas se mira Miren Estos son los pérsimos Pérsimos Los mangos Aguacates Las manzanas Los plátanos Sí, la verdad Se mira Miren la piña 79 centavos De las piñas Los mangos Sí, tienen la verdad Mucha variedad aquí Tienen mucha variedad Vamos a ver las fresas A ver Las fresas Las fresas Sí están caras Miren En la Walmart ¿Qué? Walmart Están a uno Y fracción Y aquí están En 5 dólares Yo pienso Que es variado Unas tiendas Tienen producto Más barato Que otros Vamos a grabar Miren El pan La verdad Está muy rico Yo he comprado De este pan Y sí Está muy rico No está muy grande Pero la verdad Sí están bien ricos El pan aquí Tienen su panadería Miren Y los pasteles La área De los pasteles Oh miren También venden Venden pollo Pollo asado Todo para allá Sí No por aquí No por aquí No puede salir Ok No lo voy a ir Ok miren El arbolito de navidad Muy bonito Vente Miren aquí también Venden masa Para Para tamales La verdad No he comprado De esta masa Que ya la venden así No sé Qué tal Tal salga No quiero arriesgarme La verdad Porque yo sé Que la otra masa Que he comprado Sale Pues sale bien Sale rica Para su pozole Para Cuando Se venga navidad Y vayan a hacer Su ponche Miren Saben que Me quedé pensando Voy a agarrar Aquí las hojas Para los tamales Que voy a hacer Porque la verdad Ellas sí me dan Muy cara La La libra Está mucho más cara Que aquí Me decidí Por mejor Agarrar Con cabito Con cabito Las hojas Porque allá Allá me salen Más caras Nada más que Vamos a agarrar Unos Unos chilitos Güeros Para cuando Comamos Echarle un chilito Güero Le da mucho más Fagura a la comida A ver Miren Aquí también Venden Fruta seca Nuez Y de todo tipo Mis favoritas Las semillas Bueno pues Pensó que Será todo Lo que íbamos A agarrar Y vinimos También Pues a A checar Los Los precios Y sí La verdad Hay unas cosas Que están Más baratas Que en otras Tiendas Y pues Hay veces Que vale la pena Como comprar Las cosas Que encuentres Baratas En una Y irte Comprarlas Otras En otra Y vamos a ver Si hay gelatinas De dieta Bueno amigos Compramos Unas Unas Cositas Y pues En conclusión Yo pienso Que cada tienda Tiene sus ofertas Hay cosas Que en ciertas Tiendas Están más caras Que en otras Y pues A veces Lo que hace La gente Compra Unas cosas En un lado Y se van A otros lados A comprar Las que Encontrar Las más baratas Pero sí En sí Tienen buena Verdura De buena calidad Y damos Por terminado Este video Espero les guste Se suscriban No olviden Dejar un like Y nos vemos En un próximo video Bye